Una delegación local, consistiendo de seis miembros de la Federación Local de Tennis, también viaja para Colombia para competir en el Centroamericano y el Caribe. Esta trata de una delegación, que consiste en un dirigente, quien es el jefe de la delegación, un coach junto con cuatro jóvenes tenistas, tur, masculinos, quienes también lo van a representar y defender las banderas de competencia aquí.